Quieres cantar conmigo Si eres libre en Cristo, canta conmigo así Quieres cantar conmigo, quieres alabar a Dios Alza tu mano arriba y alabemos al Señor Tus manos bien arriba y cantando un altavoz Si eres libre en Cristo, canta conmigo así Que viva el Rey, el Rey de Reyes Viva el Señor, de los señores Viva el Pastor, de los pastores Oh gloria al Padre, oh gloria al Hijo Oh gloria al Espíritu Santo Que viva el Rey, el Rey de Reyes Viva el Señor, de los señores Viva el Pastor, de los pastores Oh gloria al Padre, oh gloria al Hijo Oh gloria al Espíritu Santo Quieres cantar conmigo, quieres alabar a Dios Alza tu mano arriba y alabemos al Señor Tus manos bien arriba y cantando un altavoz Si eres libre en Cristo, canta conmigo así Si eres libre en Cristo, canta conmigo así Quieres cantar conmigo, quieres alabar a Dios Alza tu mano arriba y alabemos al Señor Tus manos bien arriba y cantando un altavoz Si eres libre en Cristo, canta conmigo así Que viva el Rey, el Rey de Reyes Viva el Señor, de los señores Viva el Pastor, de los pastores Oh gloria al Padre, oh gloria al Hijo Oh gloria al Espíritu Santo Que viva el Rey, el Rey de Reyes Viva el Pastor, de los pastores Oh gloria al Padre, oh gloria al Hijo Oh gloria al Espíritu Santo Que viva el Rey, el Rey de Reyes Viva el Pastor, de los pastores Oh gloria al Padre, oh gloria al Hijo Oh gloria al Espíritu Santo Que viva el Rey, el Rey de Reyes Viva el Señor, de los señores Viva el Pastor, de los pastores Oh gloria al Padre, oh gloria al Hijo Oh gloria al Espíritu Santo